La gata Montesa La cara linda Mira que viene ahí Cuéntame mi Laura Mira que viene el tren La cara linda Dígame caballero La cara linda No dijo que no Ella dice que no Vamos otra vez La cara linda La cara linda La gata Montesa Aquí el chasis que poniendo La gente a pelear O si no porque razón de hacer No Esa O si no No preso ni nada Y por que no acercan Y todos sus campanitas Se lo tiraron Esa 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 Ocho 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 Ocho